No hemos descansado en la búsqueda de las piezas importantes que nos lleven a este anhelado primer campeonato. Es por esto que anunciamos temprano la llegada del veterano jugador de orgullo del residencial Sabana Bajo, Filiberto Rivera, quien junto a Bimbo Carmona también formaron parte del equipo subcampeón del 2008, en donde fueron liderados por su dirigente y apoderado Joel Katz, edición a la cual se le estará dedicando esta temporada 2023. Creo que desde el año pasado comenzamos a establecer la filosofía, la cultura de lo que queremos. Sabemos que el año pasado tuvimos un muy buen sorteo, cogiendo los jugadores que hoy día no solo nos representa a Carolina, sino también nos representan en la selección nacional. Y ese fue el comienzo de nuestra base. Así que esperamos que más pronto que tarde estemos cerca de la meta. Que no solo somos nosotros, todos los equipos desean lo mismo, pero creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo. No solo en el equipo superior, sino también con los equipos finca que tenemos. Así que el proyecto no solo sea de uno, dos, tres años, sino que Carolina sea una franquicia exitosa todos los años, que sea una franquicia competitiva. Cada vez que salga el equipo a la cancha, pues ustedes se sientan orgullosos de lo que tienen ahí representándonos. Así que nada, este año el equipo se hizo, básicamente es una gran continuación del año pasado, con unas piezas que añadimos para la experiencia, que es una mezcla de juventud y experiencia deseosos por traer ese campeonato. Así que esperamos que al final del día nos pague frutos positivos y podamos traer ese anhelado campeón. Así que nada, le voy a presentar el cróster, comenzando por el armador, que los pasados dos años no ha podido jugar por una lesión. El año pasado tuve una participación al final de la temporada limitada, debido a que llevaba tanto tiempo sin participar. Jugador de 25 años, con mucho futuro, natural de Carolina. Así que su nombre es Van de Lorty. Un veterano que ha jugado conmigo ya varias temporadas. He tenido la oportunidad de estar con él en dos campeonatos. Ganador en todas las categorías de Puerto Rico, escolar, novicio, prenovicio, juvenil, sub-22, universidad y en BCN. Donde quiera que puedo, siempre me lo he podido traer. Y el año pasado, en los juegos finales, hizo una gran labor. Nos dio la oportunidad de poder entrar a los cuartos finales, teniendo dos juegos excepcionales, ante la ausencia de Tremont Waters, Jonathan García. Otro jugador que lleva en la fila, en el equipo, ya alrededor de tres años. Tremendo jugador. Este año aumenta su responsabilidad en el equipo. Es uno de los jugadores que cuando uno lo ve, especialmente, ¿verdad? Mi experiencia personal fue que yo dije, no sé cómo, ¿verdad? Puede producir aquí, pero dentro de todo el tiempo que hemos estado aquí, siempre ha producido. Es un excepcional jugador. Su conocimiento, su IQ de basquetbol es muy alto. José Carlos Ortiz. Este que vamos a presentar ahora, es uno de los jugadores que en el pasado año lo escogimos en el sorteo. Tuvo una temporada muy buena. Fue el tercer mejor rookie de la pasada temporada. Natural de Carolina. Este año ha mejorado mucho su físico, su juego. Él no lo sabe, pero creo que está en la preselección para el centro básquet. Héctor se acaba de enterar también aquí ahora. Para los centroamericanos. Así que esperamos muchas cosas de él. Que siga evolucionando, siga desarrollando su juego. Tremendo ser humano. Y su nombre es Jesús Cruz. El jugador fue el que lo tuvimos este año en el sorteo. Por eso es un jugador que lo tuvimos en el sorteo este año. Estudió en la Universidad de Memphis. Lleva con nosotros desde el primer día de la pretemporada. Su padre es exjugador del BCN. Jugó bajo la tutela de Leo Aril, nuestro asistente, su padre. Hoy día estamos con su hijo. Mucha habilidad, bobosidad. Una copia del padre, básicamente. Y su nombre es Jane de Jesús. Otro novato que escogimos en este sorteo. Jugador de 6 pies 9 pulgadas. Su padre en el pasado jugó también con el equipo de Carolina. Viene de jugar. Él culminó sus estudios universitarios hace una semana. Y ya está aquí con nosotros. Se reportó hace 3 días. Y su nombre es JJ Romer. Jugador de 28 años. 6 pies 10 pulgadas. En el país no se consiguen tanto. Así, nativo, ¿verdad? No ha tenido la oportunidad que necesita con nosotros. Dentro de la situación tiene una gran oportunidad aquí. De demostrar que pertenece a este nivel. Y que puede hacerlo muy bien dentro del nivel. Fue en un momento jugador de la preselección nacional de Puerto Rico. Su nombre es Isaiah Mandelson. Este jugador que vamos a mencionar ahora es un jugador que tiene este año mucha responsabilidad. Creo que tiene una gran capacidad para establecerse en la Liga como uno de los mejores hombres grandes que hay en el país. De espalda al canasto tiene un movimiento que... Bueno, un movimiento que hoy día ya casi no se ve. Este año va a tener la tarea, la encomienda de ser el principio de la temporada, de ser el centro estelar, de la titular. Así que las manos las tiene llenas. Esperamos que pueda dar lo que nosotros deseamos. Tiene mucho futuro, una gran capacidad para anotar. Y este año contamos con él desde el primer día. Y su nombre es Julián Torres. A diferencia del año pasado, por la fecha de comienzo del torneo, es difícil conseguir refuerzos de gran nivel. Pues las ligas en Europa, G-League, etc. están en participación. Y es difícil conseguir refuerzos de buen nivel. Cuando tuvimos la oportunidad de asegurar a este jugador, pues no titubeamos y lo firmamos. Pues sabíamos la capacidad de jugador, de la experiencia que tenía ya de haber participado en la Liga. Su tamaño, versatilidad. Un jugador que tiene experiencia de NBA. Jugó con los Lakers. Jugó como con 3, 4 equipos de NBA. Un veterano donde viene de jugar de Europa, en España hace buenos años. Ahora está por Asia. Y su nombre es Eric Clark. El próximo jugador es un veterano que el año pasado estuvo con nosotros. Pero llegó tarde, se incorporó tarde en la temporada. Y no pudo coger el ritmo que teníamos, ni pudo dar lo esperado de él. Hubo lapsos bien bonitos de él. Que este año pues contamos y tiene mucha responsabilidad dentro del equipo. Un veterano que ha estado en la selección del país también. Y su nombre es Alexander Franklin. Este próximo jugador pues se ha convertido en uno de las figuras principales del equipo. Muy contento él de poder estar aquí de vuelta con nosotros. El año pasado, desde que se incorporó con nosotros, pues el equipo fue un cambio drásticamente positivo. Su capacidad de anotar es increíble, especial de NBA. Que también tiene experiencia en NBA en el pasado. Y regresa nuevamente con nosotros, que fue el pasado líder de puntos en el BCN. El año pasado fue líder con 23 puntos por huevo, creo. Pero eso hoy día ya no se ve. Así que tenemos de vuelta al Sherton Mack. Este próximo jugador, una de las cosas que nosotros queremos también es que el fanático se sienta identificado con su equipo. Que los jóvenes de Carolina vean el equipo como una opción real. Y hoy día en el BCN es difícil que los equipos tengan identificación. Porque los jugadores brincan de equipo a equipo y se pierde esa identificación. Y yo creo que este jugador, donde quiera que se pare, significa y representa a Carolina en toda su expresión. Muy orgulloso de ser de Carolina. Carolina es una leyenda hoy día en el basquetbol del BCN. Tuvo la oportunidad de estar conmigo en el 2017 y tener la oportunidad de ganar un campeonato. Y aquí le presento al señor Alejandro Carmona. Este próximo jugador que voy a presentar es un novato de 20 temporadas. Otro querendón de Carolina, nacido y criado aquí. Que es muy orgulloso de poder tener la oportunidad en esta etapa de su carrera, estar aquí en esta franquicia y poder lograr con jugadores que ya tuvieron la oportunidad de defender en la final los colores de Carolina y que nuevamente tengan la oportunidad en este momento luchar por ese campeonato. Bueno, pues es un honor. Y le quiero presentar al señor Filiberto Rivera. Aquí, ¿verdad? No presenta y no culmina aquí. También tenemos en el equipo a Guillermo Díaz, que hoy no pudo estar con nosotros. En las reservas también tenemos a Dijondre Domínguez, actualmente está en la universidad. Compromiso de universitario. Los derechos de Chávez Napier, actualmente está jugando en Italia. Tan pronto culmine, ¿verdad? Esperemos que esté con nosotros. Adrián Ocasio, que lo tuvimos en un cambio este año, está con compromisos de la selección de 3x3 del país. Nuestro centro, George Condi, que está actualmente jugando en Grecia. Tan pronto culmine en Grecia, esperamos que esté aquí. Y nuestro armador, Tremu Waters, que actualmente está jugando en Francia. Tan pronto termine, o el día antes que termine, ya esté aquí. Pues ese sería básicamente nuestro grupo, los jugadores de los Gigantes de Carolina, que van a estar representando este año en la edición 2023 al equipo de Carolina. Sin faltar, ¿verdad? Los asistentes, Leo Arín, Ángel Rodríguez. Y este año tenemos por, ¿verdad? La primera vez a la mundialista, Taira Meléndez con nosotros como asistente. El es Gil Coach, Jorge Ocasio, que repite con nosotros. Preparador físico, Alexander Cruz. La trainer es Catery Interior. Y el encargado de la propiedad, Juan Pablo Rivera. Este es el grupo de trabajo dentro de la cancha. Hay muchísimas personas, ¿verdad? Que trabajan, que no salen en la cancha para que esto sea posible. Pero este es el grupo que va a estar batallando ahí día y noche para traer ese campeonato. Así que les presento aquí su equipo Gigantes de Carolina, 2023. Muchas gracias, Carlos. Pero ese aplauso que se oye. Una uña para estos gigantes. Gracias por estar aquí a todos ustedes, fanáticos, prensa, equipos, la gerencia. De mi parte, estoy sumamente orgulloso de estar aquí nuevamente en casa. Ha sido muchos años de espera. Hace 13 años de volver a vestir la camisa de los Gigantes. Ya ustedes saben lo que pasó en el 2008. Este año yo espero que no se repita lo que pasó en el 2008, sino que ganando y subiendo ese banderín que tanto necesitamos. Definitivamente este año es un año muy especial. Tenemos un buen grupo, una confección excelente, coaches, jugadores. Pero más importante, la fanaticada. Sabemos que necesitamos el respaldo sumamente de ustedes. Día y noche, nosotros vamos a trabajar altamente para traer el campeonato. La ponen en la mano, necesitamos ahí ustedes. Nosotros vamos a dar el 100% por Carolina. Gracias. Creo que las gracias a todo el mundo. Realmente, grupo de trabajo, coaches, jugadores, alcalde, municipios, la liga, a todos nuestros auspiciadores, a los abonados que han triplicado este año. Todo ese grupo de trabajo detrás de la escena. No quiero mencionar a todos porque son muchos, pero muy agradecido de todo el mundo. ¿Qué más les puedo decirle a la prensa, a los blogs sociales que le están dando fuerza y vida a esta liga? Son bien importantes. Nuestra tarea este año es sencilla. Es traer el primer campeonato a Carolina. San Germán dice que rompe el libreto. Nosotros venimos a romper el status quo y venimos a ganar ese campeonato y traer el primero a Carolina. Hagamos lo que tengamos que hacer. Lo vamos a hacer con mucha fuerza, mucho orgullo. Obviamente, estar saludable. El juego depende también de mucha suerte. Todos los equipos vienen a ganar el campeonato. Nosotros también somos uno de ellos. Estoy bien orgulloso del equipo. Tengo que tener una plantilla bien sólida. Bien sólida, no solamente de los tablos que están aquí, como los que están por llegar. Esto es un movimiento. Estuve en el Clásico. Apoyen a Puerto Rico esta noche contra México. Y la cantidad de gente que nos apoya, nos apoya, como Carolina es increíble. La paraticada, la gente que nos preguntaba cómo está el equipo, cómo está encima, estamos ready. Dónde está el merchandising, cuándo inauguramos. O sea, la emoción que se siente en las redes, en la calle, por todos lados es brutal. Es verdad que bien contento con todo el mundo. Y nada, yo creo que lo que es falta es que se abre ese primer tip-off. Inauguramos en Santurce el 22, este miércoles. Sé que hay mucha gente de Carolina ya comprando boletos y aliñándonos para allá. Vamos ready, vamos con el combo. Vamos al calentón para allá, para tener esa primera victoria. Porque después nos recibimos acá en casa el 25. Esperamos casa llena, esperamos esa emoción. Hasta aquí ya se está moviendo súper bien. Hemos añadido un área de Corsai nueva este año. El año pasado nos quedamos cortos. También estamos trabajando con el alcalde, ¿verdad? Para que hace unas mejoritas ahí para la cancha para que nos aumente la capacidad un poco, ¿verdad? Porque somos muchos. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente en las redes. Hay mucha gente en la diáspora. Hay mucha gente emocionada, ¿no? Así que también no se me olvida nuestro enmascarado. Que está por aquí. Desde el 2008. Toda la gente en las redes. Y Gartenation. Cookie. Yo creo que este equipo tiene la mayor cantidad de gente de un pueblo. Hay más de 10 jugadores. Todos criados y nacidos en Carolina. En Carolina. Escuchen bien. Son de aquí. Y tenemos fanaticadas no solamente en Carolina. Tenemos barcos en Guaynabo. En Santurce. Todo de Llorens. Llorens es de Carolina. Son de aquí también. Río Grande. Canóbanas. Loíza. Trujillo Alto. You name it. Todas estas escuelas que están aquí. Este año solamente falta es. Bienvenidos al Calentón. Vamos a la pelea. Somos aguerridos. Y vamos por encima. Gente. Hay gigantes ahí. ¿Oyeron? Vamos arriba. Se me olvidó algo. Se me olvidó algo. Además de todos los auspiciadores. Te he agradecido con todos. No los puedo mencionar a todos. Son un montón. Pero bien contentos con todos ellos. Esto es un espectáculo. Tanto fuera. Adentro. De la cancha. Esto es una labor combinada. Y este año. Estamos muy orgullosos. Con contar con la cerveza medalla. Que va a estar con nosotros este año. Pero también. Pues tenemos una sorpresa para la fanaticada. Este año. Y para todos nuestros fanáticos. No solamente aquí en Carolina. Pero también en Puerto Rico completo. Estaremos también lanzando nuestra cerveza Carola. Y va a estar disponible. Va a estar disponible. Es un esfuerzo con Old Harbor. Y esa cerveza. Tengo aquí la más o menos. Lo que va a ser el empaque. Debe estar saliendo. Va a estar disponible en la cancha. Va a estar disponible también al Pol Mayor. Vamos a empezar poquito a poquito. Pero es una cerveza que es hecha aquí en Carolina. Así que yo espero que todo el mundo la apoye. Una alternativa diferente a medalla. Y la tendremos en la cancha. Pueden ver los empaques. Pueden ver lo que... Y solamente los dejo con esto. Somos diferentes. Y por eso que somos diferentes. Vamos a hacer las cosas diferentes. Y estoy seguro que con Dios por delante. Vamos a dar ese primer campeonato. Vamos arriba. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!